¿Qué pasa con la hiperconectividad y la absoluta velocidad a la que funciona todo en nuestras economías globalizadas y mundializadas? Efectivamente, de repente un virus estalla o aparece en China y en cuestión de unos pocos días se extiende prácticamente por todo el planeta. Por tanto, tenemos una sociedad absolutamente interconectada, hiperconectada en su metabolismo económico, por así decir, personas que se mueven por todo el mundo a una velocidad enorme que hacen que los virus y otros problemas que puedan venir se extiendan de una forma prácticamente imparable. También todo este problema muestra de forma clarísima cómo nuestra economía es absolutamente frágil, y me refiero a la economía mundializada, es decir, que se sostiene como una especie de gran chapuza que se sostiene sobre una inmensa cadena de compras, ventas, deudas, que en el momento en el que fallan o en el momento en el que se produce un freno, todo cae como el castillo de naipes. Vivimos en un estado, el estado español, que es dependiente en un 90% de la energía y de los minerales que vienen del exterior, pero que es también dependiente en los alimentos que consumimos. Ahora mismo la producción de alimentos dentro de nuestro propio territorio no sirve para garantizar la seguridad alimentaria de las personas que vivimos aquí o los propios productos manufacturados. Es decir, que lo que se pone de manifiesto es que una economía que no tiene relocalizada o no tiene localizada en su interior la producción de servicios básicos es una economía frágil. Y ojo, esto no quiere decir que estemos defendiendo la autarquía o el cierre de fronteras que tanto les gustan a algunos, sino que pensemos en cómo configurar sistemas económicos que estén descansando, digamos, sobre toda una especie de autonomías interdependientes. Es decir, sistemas económicos robustos que sean capaces de garantizar las necesidades de las personas y de forma cercana, también por evitar emisiones de gases de efecto invernadero y consumo de energías y de materiales que podrían ahorrarse de forma segura y que por otro lado no dejen de ser conscientes que igual que los ecosistemas están profundamente conectados, los países, las personas, las comunidades también lo están y que por tanto el aislamiento o la autarquía son absolutamente imposibles. Esta emergencia sanitaria llega en medio de una emergencia ecológica marcada por el cambio climático, por el declive de la energía fósil y de muchos materiales y marcada también por un montón de efectos que acompañan a este cambio climático. Es decir, la expansión de virus o la expansión de otros vectores de infección, también no solamente a causa del cambio climático, sino de la propia pérdida de biodiversidad, pues nos muestran que estamos en un momento en el que las situaciones de emergencias, como venía alertando la comunidad científica desde hace décadas, habiendo sido poco escuchadas, van a ser un poco como la nueva normalidad. Y en ese campo, naturalmente, es absolutamente imprescindible repensar nuestras formas de organización social, sobre todo para generar sociedades que sean lo más robustas y lo más resilientes posible ante estas situaciones complicadas que van a venir sí o sí, aunque no las queramos mirar y aunque estén sistemáticamente siendo negadas. En este sentido, digamos, el establecimiento de metabolismo económicos que permitan obtener ciertas, la palabra quizás no es la más adecuada, pero soberanías en un terreno energético, alimentario, también en la capacidad de obtener cuidados, medidas también que fortalezcan nuestros sistemas públicos de salud, de enseñanza, de dependencia y fortalezcan esos sistemas públicos en coordinación y en colaboración con una ciudadanía que se autogestiona, que se autoorganiza y que está demostrando ser capaz de salir adelante y de protagonizar un resurgir comunitario impresionante en estas circunstancias, yo creo que es clave. Yo creo que nuestros modelos económicos hegemónicos tienen un gran problema, ¿no? Bueno, tienen varios grandes problemas. El primero de ellos es que razonan estrictamente en el mundo de los valores monetarios, es decir, dentro de nuestros modelos económicos no se habla de necesidades, no se habla de cómo satisfacerlas, no se habla de alimentación, no se habla de cuidados, no se habla, digamos, de lo que es necesario para garantizar que la gente esté viva, sino que se habla fundamentalmente de valores monetarios, es decir, la economía se mide estrictamente en términos monetarios. Eso produce una distorsión grande, porque el fin de nuestros modelos económicos no es que toda la gente acceda a los bienes básicos que necesita para estar vivo, vivienda, alimentación, cuidados, agua, energía básica, sino que el fin de la economía es su propio crecimiento, sin que ese crecimiento tenga que estar directamente conectado o necesariamente conectado con el bienestar de las personas. Esto lo hemos visto muy bien, por ejemplo, en las declaraciones que hacía Boris Johnson en Reino Unido, cuando decía que era preferible sacrificar a una parte de la población que sacrificar la economía. O, por ejemplo, cuando algunos de los gobernadores de Estados Unidos, algún gobernador pedía directamente a la gente mayor que se sacrificara y que inmolara su propia vida antes que dejar que cayera la economía. Lo que hay detrás es una creencia que forma parte de los imaginarios colectivos dominantes y que se ha inoculado, vamos, de una forma que tiene casi carácter de religión civil. Esa confusión que hay entre el interés de las grandes empresas y la economía y el interés general. Es decir, el discurso dominante del poder defiende que el interés de las grandes empresas es exactamente lo mismo que el interés general. Sin tener en cuenta la cantidad de éxito en que la economía se recupera o crece, y se recupera y crece precisamente a costa del clima, a costa del deterioro de la naturaleza de la que dependemos, o crece a costa, por ejemplo, de las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Una buena parte de la recuperación después de la crisis de 2008 ha tenido que ver con esa fragilización del derecho del trabajo. Esta crisis ha visibilizado de una forma tremenda mucho de lo que la economía feminista y la economía ecológica llevábamos planteando desde hace un montón de tiempo. Y es que hay aspectos fundamentales para el sostenimiento de las vidas, para el sostenimiento cotidiano generacional de las vidas, que directamente o no forma parte del campo de estudio económico y son absolutamente invisibles, como es el trabajo que, por ejemplo, realizan todas estas personas denominadas amas de casa en el marco de los hogares, o, si están pagados, están muy mal pagados. O sea, los trabajos de las empleadas domésticas, cuidadoras, cajeras de tiendas o incluso personas empleadas en pequeño comercio, en el comercio de los barrios. También el trabajo de campesinos y campesinas y productoras que en el ámbito rural siguen produciendo los alimentos que comemos, o incluso transportistas, que en este caso sí que es un trabajo más masculinizado, son trabajos poco valorados, mal mirados, poco dejeados y, desde luego, muy mal pagados. Esto ha formado parte del campo de estudio económico, digamos, de esas visiones heterodoxas de la economía, como eran la economía feminista y la economía ecológica. Y en cuanto al porqué no los valoramos, básicamente, por esto va a lo que yo me refería, de cómo nuestro modelo económico razona estrictamente en el mundo de los agregados monetarios. Claro, igual que ni la fotosíntesis, ni el ciclo del agua, ni la regulación del clima tienen precio y, por tanto, son considerados bienes económicos, aunque sean imprescindibles para mantener la vida, el trabajo que históricamente han realizado mayoritariamente de mujeres en torno a los cuidados, hablamos de la supervivencia de las personas más pequeñas, de las personas más viejas, de las personas diversas funcionales, de las personas enfermas, cualquiera de nosotras en momentos de enfermedad. Es decir, ese mantenimiento básico de la vida no ha sido contabilizado como recurso económico o cuando lo ha sido, como bien económico, o cuando lo ha sido, lo ha sido muy escasamente, precisamente por lo mal pagados que están en sus trabajos. Lo que permite ver este momento, esta crisis, es que por debajo, y sosteniendo la propia producción en términos capitalistas, hay una precondición que es la producción de vida. Y esta se realiza en la naturaleza, o se realiza mayoritariamente en el marco de los hogares, con una lógica totalmente distinta a la lógica del capital. Y que por tanto, digamos, es imposible que se sostenga el entramado económico si no explota, si no utiliza, digamos, esos bienes que salen de la naturaleza y toda esa, si no se incauta una cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente mujeres realizan para sostener el modelo económico. Esto es lo que se ha puesto de manifiesto y es lo que está en el corazón de la sociedad patriarcal. Y es la idea de que hay sujetos que pueden estar encarnados en cuerpos de hombres y a veces también en cuerpos de mujeres, los llamamos sujetos patriarcales, que se perciben a sí mismos desresponsabilizados del cuidado de otros, que se perciben a sí mismos desconectados de la naturaleza e incluso de su propio cuerpo, y que, digamos, sus vidas transcurren en un mundo abstracto, que es el mundo de los valores monetarios, que crece y decrece, que a veces, supuestamente, de forma independiente a esos bienes materiales que residen en los cuerpos y en la tierra, ¿no? Esta situación lo que pone de manifiesto es que eso no es así y que sin esa aportación y esos trabajos esenciales, simplemente nuestros modelos y la posibilidad de sostener la vida se desploman. El otro día se publicó el informe sobre contaminación y calidad del aire que suele emitir ecologistas en acción, ¿no? Que tiene efectos, digamos, o recoge información de todo el Estado, ¿no? Y yo la verdad es que sentía una rabia enorme. O sea, yo nunca en ningún sueño me hubiera imaginado que me pudiera dar rabia ver un informe en el que la calidad del aire ha mejorado extraordinariamente, ¿no? Tenía rabia por dos motivos. En primer lugar, ante el hecho de que la política pública no haya actuado y haya terminado, de facto, obligando a que muchísimas personas respiren durante décadas de su vida un aire profundamente contaminado, ¿no? Claro, cuando tú lees que precisamente el coronavirus afecta con mucha más violencia a todas las personas que previamente tenían patologías cardiorespiratorias o estaban enfermas, tenían hipertensión o tenían enfermedades previas, ¿no? O sea, por un lado decía, pues que es tremendo que las personas que supuestamente velan y son responsables de garantizar el bien común no hayan hecho nada y hayan dejado a la mayor parte de la población en unas condiciones más frágiles o más precarias para asumir virus como este, ¿no? Y por otro lado, el segundo motivo de sentir rabia era básicamente la constatación de que solamente una catástrofe ha sido capaz de frenar, digamos, de que tengamos esas emisiones de gases de efecto invernadero y esa contaminación, ¿no? Lo que sí nos muestra de una forma pedagógica es que si hay voluntad política y si hay un trabajo inmenso de pedagogía social, sí que es posible poner en marcha medidas, sí que es posible poner en marcha políticas públicas que puedan conseguir a la vez no dejar a nadie atrás y cuidar a la mayor parte de la gente y a la vez conseguir que las variables biogeofísicas que explican la existencia de la especie humana y de otras especies vivas puedan mejorar, ¿no? Bueno, yo creo que la evolución que han tenido los sistemas de producción de alimentos, sobre todo los sistemas de producción de alimentos obviamente basados en la agricultura industrial, están detrás en buena medida del cambio climático. Por otro lado, ese mismo modelo de agricultura industrial genera una explotación humana absolutamente brutal, ¿no? Y en paralelo, digamos, hay toda una serie de proyectos, de iniciativas, que han venido creciendo muy a contracorriente, ¿no? Y con un esfuerzo considerable que son los que tienen que ver con la agroecología, con productores y productoras que, bueno, que están poniendo otras iniciativas tratando de regenerar una agricultura que sea a su vez capaz, que puede ser a su vez capaz de auxiliar el planeta, ¿no? Pero esa forma de producción industrializada de alimentos, por un lado, apuntala, es uno de los pilares de la globalización. Las principales beneficiadas son grandísimas empresas de intermediarios y comercializadoras que, de alguna manera, marcan los precios que tienen que cobrar campesinos y campesinas y que producen una especulación con el alimento, que desde mi punto de vista es absolutamente inmoral y apolítica, ¿no? Que genera tremendos daños sobre el planeta y que, además, se lleva por delante, digamos, las condiciones de vida de las personas que viven en esos sectores, pero por otra parte, también, con un tremendo boicot y con una falta de respaldo desde la política pública a aquellos sectores productivos, digamos, del sector primario y de la alimentación que trabajan desde la perspectiva de la agroecología, que siempre está centrada en la cercanía, en los productos de temporada, en las formas, digamos, racionales desde el punto ecológico de producir y en la, digamos, en el cuidado también a las propias personas productoras. Yo creo que muchas de las cosas que han surgido cristalizarán y se transformarán en una nueva normalidad en función de lo que queramos o de cómo podamos empujar, ¿no? Y en ese sentido sucede lo mismo con la explosión de vida comunitaria y social que ha surgido, ¿no? Y sociedades tan absolutamente atomizadas, individualizadas como la nuestra no deja de ser una cosa verdaderamente flipante y maravillosa que, justamente, en un momento en el que te obligan y en el que el miedo obliga a encerrarse dentro de casa y aislarse sea el momento en el que muchas personas han sentido la necesidad de abrir las ventanas, abrir los balcones, sea el momento en el que mucha gente ha aprendido quién vive en su bloque de vecinos y vecinas, quién necesita algo, se ha ofrecido para hacer la compra, se ha ofrecido para cuidar, está pendiente de aquellas personas que se encuentran en una situación más vulnerable, ¿no? Esa explosión de vida comunitaria que yo creo que es una de las mejores cosas que nos ha ofrecido, digamos, el atravesar esta situación nos coloca ante el reto de cómo las vamos a mantener, ¿no? Porque es cierto que a la vez que ha surgido toda esta explosión de solidaridad que yo creo que es mayoritaria, han surgido también algunas manifestaciones yo creo que más minoritarias de denuncia, de vigilancia, de exclusión. Yo creo que la crisis del coronavirus nos ha mostrado de una forma clara como en este caso una salida buena para cada persona implicaba colaborar en una salida buena para todas las personas, ¿no? Muchas de las cosas que vamos a tener que afrontar, queramos mirarlas o no queramos, como es la crisis climática, la crisis de energía y materiales, la pérdida de biodiversidad, que van a afectar de forma clara al crecimiento de nuestros modelos económicos o más bien a la inviabilidad del crecimiento de los modelos económicos tal cual funcionaban antes, van a requerir también de consolidar esta mirada. Es decir, de esta circunstancia saldremos mejor si colaboramos para que todos y todas salgamos mejor, ¿no?